Yo quisiera escuchar ahora al curador en jefe, al crítico de arte, al historiador de arte, con dos cuestiones. Una, Octavio Paz como crítico de arte me impresionó mucho haciendo un trabajo extenso sobre Paz hace años. Trabajar sobre el conjunto de su obra, su obra completa, y me sorprendió como lector encontrar una profusión de escritos de Paz dedicados a distintos momentos, digamos, de la historia del arte. Desde luego tú has hecho dos, tres artículos sobre la relación de Paz con Tamayo y con Duchamp, a quien Paz trató muchísimo en su estancia francesa, y Duchamp, en fin, trabajaron libros juntos sobre el vidrio. Pero Paz trabajó mucho tiempo. Y bueno, el otro tema, a Paz le toca impulsar a Tamayo en París. La primera exposición que tiene en el Gran Palais Tamayo se debe al joven Paz, que era el agredado cultural. Y la promoción y la defensa de Buñuel con los olvidados en Cannes corrió también a cuenta de Paz, un Paz absolutamente distinto al de la época sedillista, por decirlo. Un Paz muy conectado con la vanguardia, desde la posguerra, pues prácticamente hasta antes de que regresa a México en el 72. Pero me sorprendió felizmente el crítico de arte, como me sorprendió en un momento parecido de lectura a Baudelaire, como el gran crítico de arte en el siglo XIX francés, que yo, digamos, no lo tenía en mi geografía como lector. ¿Qué valor le das al trabajo como crítico de paz, como crítico de arte? ¿Y cómo está en México, por seguir referenciándolo con la cultura en México, la crítica, la crítica de la crítica? ¿Cómo es un territorio, tu currículum es un archipiélago abundantísimo de ejercicio crítico? ¿Tú cómo ves a tus contemporáneos? Se está haciendo una crítica fuerte, importante en México en este momento. Y una segunda pregunta ligada sería, ¿cuáles son las tendencias del arte mexicano, vistas desde nuestro territorio y el mundo? Tengo la impresión de que lo que pasa afuera con nuestro arte, tenemos muy pocas noticias, porque estamos todavía en el ofuscamiento de los efectos de esta política cultural de Fernando Gamboa, por decirlo bárbaramente, pero ¿cómo está? Tú has sido un, bueno, tú eres un actor de la vida internacional en las bienales y has traído a México a artistas muy importantes, frecuentemente ligados con la crítica del poder y con la crítica de los abusos del poder. Estuvo Guay Guay con el tema de Ayotzinapa, que me parece un gran acierto. ¿Cómo está toda esta historia? Paz como crítico de arte y las tendencias en México desde tu experiencia. ¿Te acuerdas que te dije que me acababas de tirar un edificio de ruinas encima y estoy apenas tratando de escapar a sentir el edificio de Nuevo León entero? Porque son más temas. Pero déjame desbrozarlo, sí, con un poco de paciencia, igual si quieres luego borras lo que no. La primera cuestión es muy interesante y efectivamente yo tengo un ensayo sobre Paz crítico. Y hay algo ahí que voy a rescatar a alguien en la pregunta, porque es importante también para mí, porque hablas de cuántas páginas llena uno de articulitos, sí. Hay una diferencia entre escribir sobre arte y hacer crítica de arte. El texto de Paz sobre Richard Dart, y lo menciono porque me acuerdo a Carlos Muziváis llevándome a la sala de la Tate en Londres y recitándome lo que dijo Paz sobre Richard Dart, y yo diciendo, qué monstruo, se sabe todos los cuadros victorianos y aparte me recita Paz aquí. Es un gran texto, es interesantísimo, pero yo no creo que sea el momento de Paz como crítico. O sea, Paz es un polígrafo extremadamente interesante. Lo interesante de los momentos de Tamayo y luego del momento que escribe Apariencia Desnuda y de su preocupación por Cage y de las preguntas que están haciendo acerca del esculturalismo y la profecía equivocada que en ese momento va a ser de una nueva analogía en los textos de mediados de los 60, es que esos son los dos momentos de Paz crítico. O sea, son las intervenciones que formulan el campo artístico en su intervención. Y la intervención de Paz crítico contiene un momento abusivo, voy a ponerlo en esos términos, en el caso de Tamayo y el caso de Buñuel que referiste, porque no solamente usó su palabra, sino también sus palancas institucionales y prácticas. Era el momento de hacerlo. Sobre todo con Buñuel está justificadísimo, porque a Buñuel estaban en México, el Estado mexicano lo estaba tratando de silenciar con los olvidados, y Paz lo quiso fue grillar, que le dieran el premio de Cannes, y con eso el Estado mexicano se tuvo que aguantar. Pero... Por cierto, Torres Bodette era el embajador en Francia. Por eso también... Y a Torres Bodette le tocó hacer la censura de los olvidados. Sí, sí, sí. Ahora, todo eso es interesantísimo, y Paz, en esos dos momentos, es extremadamente interesante, incluso por la fragilidad de sus argumentos en ese momento. Yo trataba de hacer el punto de que es, al mismo tiempo, fantástico, enternecedor y necesario establecer la extrañeza de que el argumento de Paz sobre Tamayo fue que Tamayo era alguien que tenía la idea azteca sobre el fin del sol, y que en la época del peligro nuclear, ese conocimiento era significativo. Te replanteo lo de Paz. A Paz le ocurrió frecuentemente eso que acabas de señalar con toda precisión. No era un crítico de arte, sino era un poeta que escribía sobre artistas, digamos. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que hay dos momentos en que sí es un crítico de arte. O sea, él redefinió los términos, y es absolutamente formidable la intervención. Y para decirte de una manera muy sencilla, yo tengo la impresión que los que escribimos como arte, tenemos la oportunidad de hacer crítica de arte como tres veces en nuestra vida. O sea, hay dos o tres veces en la vida en que los que escribimos sobre arte, tenemos la oportunidad de definir algo. Y a veces es alguien que no está haciendo lo cotidianamente que lo hace. Pero esos dos momentos son formidables, porque una cosa que en todo el culto absolutamente errado que hacemos de Paz no hacemos es darnos cuenta que el tratamiento que hace de Duchamp no tiene nada que ver con lo que está publicado hacia 1968. O sea, si uno ha leído los libros sobre Duchamp hasta ese momento, Paz subierte el argumento sobre Duchamp que estaba en boga, tanto en la historiografía francesa como en la recuperación, sobre todo en Estados Unidos, que está recibiendo Duchamp. De manera que la lectura de ese libro, de la prensa desnuda, sigue provocando una diferencia. O sea, curiosamente lo que estás tratando de venderte es la idea de que en un país que estamos acostumbrados a todo el tiempo estar señalando la asfixia de la hegemonía de Paz, el argumento de Paz sobre Duchamp es totalmente contrahegemónico, es incluso excéntrico. Y sí tuvo influencia. Yo he tenido la oportunidad de discutir con dos o tres especialistas alguna vez sobre ese tema, y sobre todo Don Hades. Es admirable cómo Paz sale completamente del cuadro. Pero eso no es mi admiración por Paz, es mi admiración por el texto en particular. Entonces, el otro momento que merece la discusión, y curiosamente acabo de leer una tesis de maestría que toca el punto en una cierta medida de Moisés Barrios, es el relajo que se armó antes de 30 siglos de esplendor. Porque una pregunta que algún día habría que elaborar, y a mí me entusiasma esta tesis de maestría porque hace esas preguntas, es cuál fue la práctica de la diplomacia cultural en la realidad. Paz fuera de cartera, luego de haberse puesto a disposición el 2 de octubre, el 3 de octubre de 68, un tema que además merece la pena la reflexión porque yo creo que todos los intentos de reducir el gesto por quien se puso a disposición no entienden nada de cómo funcionar la realidad del arte y la cultura en América Latina, que su única posibilidad de existencia profesional era existir dentro del erario de alguna manera hasta ese momento. Y él da el salto a cambiar esas normas en los 70. Entonces, incluso en el periodo en que yo me siento más ajeno a ese personaje, yo sé que políticamente creó unas posibilidades al crear la posibilidad de una carrera profesional de escritor. Pero, regresando a tu otro tema. Ahora, abundando sobre paz, porque quizá lo que... coincidiendo absolutamente contigo sobre la apreciación del personaje, hasta antes de fundar una iglesia, digamos, si lo podemos decir así, o una capilla, es que el paz... cuando paz se va de México, los primeros cinco años de 1940, cuando se va a Los Ángeles, se va a Nueva York, se va a París, me parece que está haciendo el viaje de que lo va a hacer excepcional en relación con el Estado, con el ogro filantrópico. Al final, viniendo él de una historia muy vinculada a la Revolución Mexicana por el lado de su padre y el zapatismo, paz, después de ser un poco asediado por la izquierda vía Efraín Huerta, el Partido Comunista, después del congreso que se da en 1936 en Valencia, y cuando comienza a percibir los horrores del gulag y toda esta historia, el paz abandona a la izquierda, digamos, toda esta militancia que creció desde Yucatán, trabajando en una escuela nocturna para trabajadores, en fin, y se va. Pero creo que se va en el momento del Estado cardenista, de la gran consolidación del Estado desarrollista y cardenista, a desarrollar un itinerario mucho más abierto y mucho más ajeno a la impronta del Estado mexicano como tal, por más que en su retorno y su vínculo con Televisa y con la presidencia, le quieren escamotear, digamos, esta absoluta independencia. Yo supongo que, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, la crítica al poder, yo creo que mucho más contundente y más continuada, pues se da en plural y después sobre todo en la época del plural, en donde Paz nos trae a las vanguardias, nos trae las vanguardias literarias y un posicionamiento político bastante contundente. Después es otra historia, pero... Pero también hay, no sé si me permitas plantearte una posibilidad y es pensar esto quizá de esta manera. Uno es que romper con el Partido Comunista y con la línea soviética en 1949 y luego sobre todo los artículos entre 50 y 52 de Paz, lo que hacen es establecer lo que en ese momento fue la izquierda. O sea, lo que estoy atento de decir es que el Partido Comunista y la línea soviética no eran izquierda en 1951-52. Del mismo modo, hay que disputar la idea de que ningún partido en el poder es la izquierda. Esa es una contradicción de términos, pero además tiene que ver con evaluar los posicionamientos, los símbolos y los programas y lo hablo respecto del presente. Pero en segundo lugar, yo te haría la sugerencia de pensar que ante la... el quiebre que representó el 68, en México hubo un quiebre que es mucho más delicado, que fue el quiebre entre gobierno y Estado que persiste hasta el día de hoy. Y voy a atreverme a decir que Paz en los 70 estuvo encarnando el espíritu del Estado mexicano de ese periodo previo y que sus posiciones contra el gobierno e incluso su aproximación al empresariado eran las posiciones de Estado que podemos someter a crítica. O sea, lo que estoy tratando de describirte es que en la lógica de lo que el Estado mexicano en su momento de mayor eficacia del siglo XX que fue el desarrollo estabilizador trazó el establecer los vínculos que Paz empezó a ser fuera del gobierno y ser intelectual público de referencia siguió siendo la trayectoria del Estado que a veces el gobierno no entendió. Por eso es que es tan horrible la posición de Paz porque en realidad hace bien la izquierda en irritarse tanto con Paz porque realmente están dialogando con el Estado no con el gobierno que estaba muy encaminado de López Portillo y de Luis Echeverría. Esto es una paradoja pero es operativa porque era demagógico y fuera de realidad el rol que el Estado López Portillista tomó respecto a las guerrillas centroamericanas y curiosamente la posición anticomunista de Paz era la posición del Estado. Es que estás pensando en Krause en la representación de la burguesía. Estás pensando mucho en el activismo de Krause. No, también de Paz porque el Paz de la Guerra Fría el Paz de tiempo nublado tiene una desgracia horrible Enrique te voy a confesar algo espantoso yo sí he leído a Paz es algo que realmente es una vergüenza pública lo lamento pero para regresar a un tema que es quizá más interesante afortunadamente esa relación orgánica no es factible en este momento pero sí existe ciertas relaciones de reacomodo de bloque estoy siendo muy gran chano si quieres en donde este están cruzadas por la disfuncionalidad hay una serie de intervenciones públicas de la gente más insoportable desagradable y que yo encuentro más imposible de tragar y dice pero está hablando en nombre del estado y el gobierno no está entendiendo que está hablando en nombre del estado vamos a regresar al problema de la crítica de arte en este momento yo soy un crítico en retiro así puse puse mi labor de crítico a disposición ese es el término correcto del servicio del servicio de la crítica mexicana entonces me puse en disposición porque acepté una función que es incompatible con la función de la crítica de arte trato de ser cauteloso en mi evaluación pero sin embargo igual que con la con la con la cuchareada presidencial el hecho de que de pronto los medios periodísticos contengan dos voces que declaro yo abiertamente que están fuera de tono una casi fascista que están usurpando en lugar de la crítica me ha hecho tener dos o tres intervenciones muy muy duras acerca de ese campo por otro lado me toca constatar un problema institucional que es mucho más grande que nuestras voluntades y afiliaciones particulares el periodismo como negocio se desfondó a nivel global por la emergencia del internet y la manera en que captura los gastos de publicidad de una manera perversa por eso yo hago constantemente el llamado a que tenemos que repensar como igual que la cultura el estado tiene que absorber la tarea de crear la base económica para la existencia del periodismo independiente como una fuerza política social y me parece que es destemplado y fuera de lugar el condenarlo por corrupción como lo que se está condenando en el sistema de ese subsidio que necesitaba ser formalizado ahora en ese camino una cosa que ha sufrido particularmente es el campo de la producción del periodismo cultural que se ha deformado para convertirse en lugar de una sección entre la sección editorial política y la página de deportes una sección más de la sección policiaca ¿sí? o sea uno de los síntomas de la decrencia de la estructura del periodismo como negocio es que todos están optando por competir contra el núcleo duro de la alarma igual que también el manejo de prensa del gobierno pero en ese campo lo que es muy esperanzador útil y que yo como funcionario en institución cultural uso como elemento de referencia es la emergencia de una práctica de crítica cultural socializada en la forma del twitter y del facebook y del instagram o sea el lugar del ensayo crítico a fondo que fue el modelo del radio que va de Baudelaire a mi generación lo que ahora es un intento correctísimo de orientar criticar castigar y redefinir la operación de las instituciones culturales y los presentantes culturales en un espacio mínimo de 160 caracteres y los que estamos metidos en ese ajo si nos fijamos se ha vuelto un circuito más amplio está además en un rango de edad diferenciado su lenguaje es otro probablemente hay ciertas cosas que no puede realizar hay ciertas operaciones que no le son particulares pero tiene operaciones de adhesión inmediata de reportaje de reporte de situación de climatología emocional que la crítica de arte que aparecía cada domingo y leíamos poco a poco no puede llevar a cabo de manera que estamos ante una situación donde también hay un cambio de medios y por supuesto la pregunta de cómo sostenemos la noción de crítica en ese lugar es tan compleja como cómo sosteníamos la noción de crítica en los medios que ocupábamos previamente como funcionario cultural te voy a decir que yo sí me la paso viendo lo que está diciendo la gente en ese campo de acuerdo una última cuestión que no estamos haciendo bien en la diplomacia cultural para presentar a México en el arte y la cultura como debe ser presentado cuál cuál es tu idea que no hacemos bien me parece que México no ha tenido una diplomacia cultural articulada porque no tocaba tenía una serie de políticas culturales sexenales con la nueva administración pues el canciller de Ebrard dice la cultura debe ser uno de nuestros ejes de política exterior y crea la dirección ejecutiva que está que trasciende el ámbito de la dirección general de asuntos culturales que de pronto estaba refundida estuvo 14 años refundida allá en un rincón y ahora pues este tenemos todo el aliento y todo el empuje y en fin la responsabilidad pública de hacer bien las cosas que no hace bien la cancillería en términos culturales hacia afuera que 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 nos dirías así tal cual como hemos platicado hasta este momento que necesitamos corregir que necesitamos aprender y te lo digo este tan diáfanamente este como lo creo mira estás entrando como un miembro de la brigada del topo entre los escopos del edificio y estás diciéndome igual te sacamos mira yo veo varias cosas vuelvo al punto de que estamos ante un fenómeno que yo llamo la cinta rama o sea estamos en un programa de que tenemos un programa real de que este estado está mal estructurado y que estamos dando de vueltas en una serie de cosas que o no sirven o van a tumbar el edificio yo aquí no voy a regresar demasiado voy a plantearte tres cuestiones muy concretas uno es hace 30 años más o menos o 25 años yo escuché a una colega en ese momento del sector Alejandra de la Paz estaba en Londres de Guerrera Cultural ha sido una reflexión que me sigue pareciendo muy orientadora no nos sirve tener una lógica de definir contenidos lo que tenemos que hacer es bajar a tocar las puertas de las instituciones culturales concretas a ver donde hay espacios de colaboración o sea el tener una política sustantiva dictada ya no de Tlatelolco o de Reforma ahora o de Los Pinos o de Palacio no tiene mucha utilidad porque las operaciones culturales efectivas ocurren a partir de una demanda curatorial crítica o de públicos ¿sí? entonces ese es un primer paso el que la Cancillería cuando funciona y me ha tocado ver sufridos colegas llevando a cabo cosas útiles se ha articulado con la operación de instituciones culturales concretas dentro y fuera pero sobre todo fuera y frecuentemente nuestros colegas embajadores sobre todo y luego los agregados culturales no están claros que ese es el lugar de potencial ¿sí? en segundo lugar esto me parece a mí en ese camino por supuesto las instituciones culturales saben que están tratando con estructuras que no sirven también históricamente a veces son mañosas entonces hay un peligro en que de pronto algunas instituciones lo que puede plantear es un trato peligroso y abusivo donde ocurre un fenómeno internacional y sobre todo en el norte como la crisis el neoliberalismo producía una crisis de financiamiento cultural las instituciones culturales centrales de los países centrales están buscando cómo transferir parte del financiamiento a algo por un lado a patronos pero también luego están tratando de transferirse a otros gobiernos y entonces eso es un peligro real eso a mí me preocupa en relación a la política de exportación de la cuenta de museos en muchos lugares del mundo en tercer lugar por lo tanto estoy planteando es una zona peligrosa porque es una zona donde la crisis que el liberalismo ha planteado a las instituciones las obliga a tomar posiciones que yo llamo vampirescas en tercer lugar yo diría que este el el punto más más delicado es que no creo que sea muy útil hacia esas interlocuciones tratar de apoyar líneas de producción lo que uno puede apoyar es la articulación de instituciones y obras concretas es un peligro porque como estamos en una situación que no hemos creado un tejido cultural como el que te describía o sea una institución canadiense la estructura diplomática canadiense puede actuar con relativa comodidad en estos campos porque a la hora de decir y donde está el dinero lo que te dice es ah es que tienes que saber que para operar con nosotros hay una temporada de cacería de becas que ocurre en agosto para proyectar las becas de dos años después entonces tú y yo tenemos que trabajar para que quieres hacer este proyecto con nosotros entonces esas dos años entonces ven a que toquemos juntos la misma puerta ¿sí? este proceso se dificulta porque yo veo que ustedes y lo digo de veras con una gran fraternidad tienen la dificultad de que no tienen los mecanismos de acompañamiento los mecanismos de acompañamiento que serían la estructura de financiamiento que pudiera acompañar este proceso lo cual francamente déjame decirlo de esa manera los coloca en una posición humillante porque este en lugar de que ustedes puedan decirle a la institución X estamos interesados en el ballet tal ah que bien ¿cómo le hacemos? ¿cómo nos ayudas? pues lo lógico sería que ustedes le dijeran el mecanismo es programarlo para dentro de dos años y toquemos la puerta a este fondo y este fondo te ayudará el mecanismo tradicional era voy le ruego a que me haga caso el presidente de Coneculto ahora la secretaria de cultura y si lo mejor sería susurrárselo al presidente al oído pero todas esas vías están bloqueadas entonces es una rueda que está girando sin tracción yo soy de la opinión que esto indica que es necesario tener una reforma de la estructura de financiamiento cultural que mire hacia crear estructuras profesionales que precisamente generen financiamiento con tiempo es decir todo lo contrario de lo que está pasando ahorita porque el FUNCA en lugar de ser un proyecto salinista era un proyecto de la gente cercana a la revista Vuelta para crear un medio parecido a esto se creó de manera imperfecta porque no sostenía una estructura en donde yo fuera el que aplicara para FUNCA para hacer esta exposición a nombre del MOAC sino que se hizo en una lógica un documento que aparece en esta tesis que te describo bellísima de barrios le dice Flores Soledad a Salinas que tiene miedo de que los pintores abstractos se rebelen porque va a afectar la política de contención política que tiene el gobierno con los intelectuales y los artistas o sea te quiero anunciar que hay un documento de Flores Soledad que los historiadores del arte de ese periodo estábamos esperando que ella encontró a este estudiante porque es lo que llaman los gringos a smoking gun está probado que había esta política si hay un desarregle y el problema que arreglarlo requiere una estructura que se oriente a crear una base profesional de financiamiento cultural ahora estamos con ese problema en el mundo en general los alemanes ya crearon un fondo casi de reparación cultural en Francia Macron no cesa de decir pues sí sí vamos a apoyar a la a la comunidad artística para que operen los teatros etcétera etcétera y pues nadie yo creo que en el sentido que tú lo dices yo creo que que todo va a partir de un de la definición de un acuerdo global mayor es decir a la crisis global la la vas a atacar con soluciones globales no excluyentes en donde la cultura no se englobe como estuvo englobada tantos años sino en donde la cultura pues juega un papel más central y entendiendo que lo que aquí ha fracasado es la ciencia y la tecnología la civilización de la ciencia y la tecnología que ya es anticuada estamos estamos no solo en México en el problema de cómo cómo se va a situar la cultura en la definición de estos nuevos acuerdos me parece que que estamos un poco en ese momento porque sobre todo la la cultura el gasto de los gobiernos y los estados el gasto futuro pasa por la alimentación pasa por la transición ecológica yo creo que estamos convocados a a discutir y a definir muy bien los términos de la nueva relación entre cultura y naturaleza en oposición contraria al antropocentrismo el mundo que veo este servicio lo me parece que mucho más urgente que atender el tema de la infraestructura de museos y la infraestructura de los teatros en fin en Francia se están planteando el tema de la transición ecológica como el tema prioritario el tema de temas como el tema que explica la pandemia y el tema que habrá de resolverla digamos también vamos a gastar en una cierta tecnología en la educación y en una cultura que pueda insertarse en estos campos esa es mi percepción no es este el gasto cultural no como se se refuncionaliza la cultura en la definición de 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 una nueva solidaridad global ya no digo pacto porque esto está en desuso en donde las inteligencias sociales los movimientos culturales los artistas los creadores estén involucrados más allá de su capilla tengo la impresión de que México en la comunidad artística y cultural está muy emplazada gremialmente en su discusión con el estado con los gobiernos y esta esta problemática general universal nos parece un poco ajena yo no no he visto más allá de ciertos ámbitos desde luego el tuyo una crítica a la situación una posición para debatir como como este dada la gravedad del asunto ¿no? y y y ya en este momento pues es que es que hay que actuar yo estoy absolutamente de acuerdo contigo México tiene que salir de esa inercia y y tener otra forma de organizarse estás diciendo estás hablando de futuro y esperanza y con todo respeto ya te expliqué que son dos horas de realidad que no tengo entonces eso me queda claro eres fuera de esa discusión pero eres esta filosofía analítica que niega el pasado y el futuro no no el pasado existe el porvenir el futuro pero este es el problema para mí es que este es correcto natural y políticamente responsable que los ciudadanos nos pongamos en una posición de reclamarle a nuestros gobiernos particulares al Estado-Nación porque todavía es la forma de estructura de dominación prevaleciente es decir la estructura de interpelación tiene que ocurrir con esa forma de dominación prevaleciente porque es la única donde existe un momento de representación política garantizada y debilitada por una variedad de fenómenos pero al mismo tiempo eso no significa que las operaciones culturales estén localizadas en relación de esa interpelación o sea lo que yo te diría es que las obras no solamente no es que los artistas que viven en este lugar que tienen la peculiaridad de haber quedado aquí aquí nos tocó vivir es el único momento de Carlos Fuentes que voy a reivindicar aquí nos tocó vivir ¿qué le vamos a hacer? ¿sí? en las líneas finales de la Recolma Transparente sí, sí en el puente de Nonualco esta es una realidad por eso yo encuentro encantador admirable y agradecido que haya gente como mi amigo Francis Alice que se nacionalizó mexicano qué insensateza pero pero lo que lo que estoy tratando de plantearte es es como llegar de perdido haciéndose ruso ¿no? es esta posibilidad lo que todo estás diciendo es la materia de discusión de las obras y de las programaciones de los museos y del campo académico y eso sí está ocurriendo dos al mismo tiempo yo tengo la impresión de que tu análisis esperanzado está en posibilidad de ser complementado con dos factores que me parecen serios uno es ¿cuál es el fondo de problema del financiamiento cultural? los impuestos o sea un lugar donde yo y los marxistas o keynesianos locales estamos en seria incomprensión es que para nosotros el tema político fundamental son los impuestos o sea el problema fundamental del campo neoliberal es cómo se genera un recurso social y luego cómo se aplica entonces lo que está sucediendo en este momento en Europa y esa es una tendencia peligrosa en Europa es que la gran crisis está obligando a tener una política de financiamiento nacionalista no hablo de una política de contenidos nacionalistas al mismo tiempo lo que es positivo es que esa política de financiamiento local lo que llaman ellos este la de geografía cero kilómetro cero perdón financiamiento kilómetro cero de gastar local está beneficiando una estructura de inmigrantes ¿sí? lo cual contradice el peligro de que ese nacionalismo financiero se vuelva fascista pero yo tendría la opinión de que y esto con todo respeto y con una con una cierta no me metería a este tema si no me hubieras llamado a meterme es que mi experiencia de haber hecho la vida en Shanghai me tiene siempre alerta sobre que hay una formación de estado que crecientemente es más importante en términos de la hegemonía global y también de la hegemonía cultural que está corriendo por un camino distinto o sea en el estado chino si tiene una política de reconversión verde muy real dos el estado chino si tiene una política de financiamiento cultural amplio de ingreso de ideas con censura ¿sí? el estado chino no está preocupado de exportar cultura china de manera significativa ¿sí? hace algo peor está preocupado por impedir la crítica cultural en el exterior entonces yo volteo también hacia el estado ruso y las estructuras rusas y hay contradicciones muy interesantes y complejas y puedo ver cómo es la operativa de una multitud de estructuras culturales y diplomáticas en el sur que también tienen una cierta complejidad un poco lo que estoy tratando de plantearte es esto me queda claro que el desarreglo que ahorita existe es también el desarreglo de la de la función paradigmática de la institución europea si estoy seguro que sería catastrófico no renegociar las estructuras de diplomacia cultural porque si entraron en un periodo de crisis y obsolescencia lo puedo ver ¿sí? ¿sabes en qué lo puedo ver? en que todo el aparato cultural mexicano sigue funcionando aunque no interactúa con esas estructuras no hablo de los mexicanos hablo afuera es decir no pasa por ahí cuando como sucedió con la consul en Shanghai tengo la el beneficio de un encuentro personal con esas estructuras es un placer aunque no sean funcionales ¿sí? de acuerdo maravillosa con el el consul en Hong Kong y en Tokio y han sido experiencias fantásticas y que me han ayudado o sea el mero hecho de que esas estructuras vinieran a aproximarme me brindó información con la cual operar que agradezco y es una una cuestión que te quiero decir muy muy de fondo cuando esas estructuras van a apoyar el ¿sabes qué? te voy a te voy a pasar cierta información ¿sí? pues uno que está allá afuera sí se siente beneficiado porque uno gracias a la información que le están pasando puede hacer o no hacer ciertas cosas entonces hay una función de acompañamiento que yo considero que es barata y que además como me decía mi 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 colega este en o digo tu colega en en Tokio ¡ay! gracias a ti voy a salir de la oficina pero este pero el 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 problema que estás describiendo sí es muy serio por esto ¿por qué? una de las cosas que siento en obsolescencia es UNESCO no sabemos para qué sirve no sabemos cómo va a funcionar algo de lo que me estás diciendo para mí pasa por otro lado es yo necesito que y lo hacemos todo el día que la estructura del funcionariado mexicano perciba que la lógica neoliberal hace excepciones de financiamiento cultural porque en la cuenta pública cuesta nada o sea la correlación entre lo que implica el gasto cultural incluso el malo y la cuenta pública es que nosotros costamos lo que cuesta un puente un puente ¿sí? de manera que es una miopía de la estructura estatal y yo tengo la impresión frecuentemente que a nivel personal el secretario de Hacienda comparte mi punto de vista y que la estructura esté constreñida en un área donde un gasto mínimo proporcionalmente rinde beneficios mucho más visibles y mayores y que en cambio se tenga una óptica que yo llamo pobrista porque imagina que hay una relación entre gasto directo y beneficio social ¿sí? es un problema de concepción ese estado francés que tú acabas de mencionar o el estado alemán hizo un acto demagógico efectivo lo que crearon en ese fondo de apoyo a la cultura en términos de su gasto operativo es una bicoca pero su efecto político y mediático fue formidable no pueden hacer lo mismo con todos los desempleados franceses entonces me parece que es extrañísimo que no podamos ver esa parte de la lógica o sea el poder suave lo que en inglés se llama soft power del gasto cultural del gasto cultural no de la política cultural la política cultural al contrario suele ser problemática es enorme y la manera en que los estados se comportan frente a eso frecuentemente habla de poca meditación en cual es el nivel de relación entre efecto y gasto es un programa de falta de capacidad operativa aún ahora en este momento en que la estructura cultural mexicana está siendo masacrada su capacidad de visibilidad de operación no corresponde con el nivel de gasto pero esto es un digamos un punto de vista estrictamente burocrático no es de siquiera de principios el problema que tú señalas el problema del antropoceno es clave pero si te quiero decir que en mi opinión el estado chino está haciendo la transición a volver es la economía verde más funcional de la tierra y probablemente vayan a volverse en el momento que desaparezca este error táctico de apostar en la industria petrolera vamos a pasar al siguiente problema desde una posición muy desventajosa que es ¿qué dependencia quieres mantener? ¿la dependencia norteamericana o vas a tener que hacer el giro a la dependencia china? y todo eso no es esperanzador claro pues ese es el dilema estimado Cuauhtémoc hemos recorrido por ese edificio con un topo diplomático hemos recorrido dos horas poquito más de dos horas lo cual me da muchísimo gusto porque por lo menos me dice que hemos estado muy entretenidos y que tú has estado muy a gusto esta entrevista afortunadísimamente esta conversación la verán este se divulgarán entre los 80 embajadores y 67 consul y la gente nos sigue entonces de tal suerte que te agradezco muchísimo tu disposición tus puntos de vista que ni modo me hacen pensar en un futuro distinto porque en la medida que exista más voz como la tuya que ejerzan esta crítica la crítica al poder y la crítica a la cultura y la crítica social la crítica en suma la crítica más orgánica me parece que las cosas van a ser mejores a nosotros por lo pronto nos dejas muchas ideas que vamos a tomar en cuenta ese es el espíritu con el que estamos realizando estas conversaciones es decir no es un proyecto mecánico es un proyecto que mira pues a reformar cosas a a a modificar hábitos y dejar atrás tendencias inercias te agradecemos muchísimo yo te lo agradezco de mi parte esta deliciosa charla fantástica además siempre la crítica y el debate con humor se agradecen porque de otra manera son terribles yo sí te celebro la iniciativa porque a mí me da la impresión de que este el aparato de diplomacia cultural tiene a pesar de la manera tan grotesca en que le tienen limitados los recursos y sobre todo el tener que acompañar una estructura mal diseñada si tiene ciertas áreas de oportunidad y que sería posible desarrollarlas y que podría sentar la base para para hacer que estas conversaciones puedan ser más frecuentes pero también ciertas acciones este de manera que sí lo agradezco sí lo sí lo reconozco la oportunidad mucho bueno pues que sea la primera de muchas conversaciones que vamos a tener contigo para el beneficio de todos tienes una historia ya muy larga y ameritada y no digo que estás a punto de convertirte en un santón de la cultura mexicana porque eso eso te molestaría mucho eres una inteligencia mexicana que está actuando en el mundo yo así preferiría definirte y y qué bueno de veras muchas gracias aquí nos despedimos perfecto y nos estamos viendo pronto espero ándele muchísimas gracias gracias y mucha suerte porque esta sigue siendo una temporada de mucho peligro así es temporada de patos bueno muchas gracias que estés bien hasta luego adiós